Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo frecuentemente videos de juegos en NFT primordialmente De iDrogs también Y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes Y se los traemos acá a todos ustedes Así que de plano quisiera pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén atentos de todos esos proyectos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles Vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un juego que lo traje hace algunos meses atrás Sin embargo cuando lo traje fue como un abre boca del juego porque no había salido Y bueno ya tiene un rato ya este online ¿Verdad? Sin embargo tiene algunas nuevas actualizaciones que quiero traérselas acá Pero para modo de repaso vamos a ver de qué trata este juego Synergyland es un juego de rol de acción que integra mecánicas MOBA en un mundo impulsado por los jugadores que les permite ser propietarios reales de los activos del juego digital Ambientado en un mundo de fantasía dividido en cuatro ecosistemas Tierra, agua, fuego y hiel El jugador asumirá el papel de un héroe Explorará mazmorras y emprenderá una gran aventura contra criaturas muy poderosas Inspirado en juegos populares como Diablo y Albion Online El juego tiene como objetivo combinar lo mejor de estos mundos Donde los jugadores habituales y expertos disfrutarán de la experiencia de juego Así como de un ecosistema para los jugadores que quieran coleccionar e intercambiar Crea y personalice tu personaje con más de 100 hechizos, dotes y habilidades para adaptarlo a tu estilo de juego personal Tiene un modo de PVP y tiene modo de PVP Donde debemos conquistar la arena en batallas explosivas con un sistema de combate sin objetivos en tiempo real La aleatorización de mazmorras garantizará nuevos diseños, caminos y botín cada vez que lo hagas Ábrete camino a través de todo tipo de enemigos y jefes desafiantes y recoge el botín que están protegiendo Bien, habiendo introducido un poco lo que es este juego de Synergy Land Como les mencioné es un juego que traje hace bastante tiempo atrás Sin embargo ya el juego acaba de salir O ya tiene un rato que salió y tiene algunas actualizaciones muy buenas Como pueden ver es un juego que se parece mucho a lo que es Albion Online Lo que hayan jugado Albion Online pues saben a lo que me refiero Y por ahora no tiene el modo PVP ni el de mazmorra Sin embargo tiene el modo de cultivo Que es el que vamos a explicar para poder generar ingresos totalmente gratuitos Este juego está en lo que es la red de Polygon O sea Matic Y vamos a estar haciendo algunas cositas allí Para poder entonces sacar este toque Entre sus socios Están acá lo que es GameSuite Xola Sí, está Xternity Y por acá está también Elixir Lo vamos a ver por acá más adelante Es un aero que traje hace unos días atrás Y entonces vemos que tiene socios bastante bastante interesantes Tiene lo que es Unreal Engine Este, lo que tiene lo que es Polygon Y bueno, no me quiero mostrar Elixir Bueno, de todas formas Tenemos acá lo que también son sus redes sociales Ah bueno, aquí está Elixir Estaba esperando que saliera No pueden ver Elixir Y tenemos lo que son sus redes sociales Acá tienen su Discord, su Twitter, su Telegram y su Medium Su token se llama SNG De Synergy Land Token Y tiene un precio de 0.09 centavos de dólar Este token está obviamente como les dije En la red de Polygon Y se encuentra actualmente en lo que es QuickSwap Sí, se encuentra disponible Para poder generar ingresos Si nosotros nos vamos a Magic Eden Vamos a estar adquiriendo O tenemos la probabilidad Mejor dicho De adquirir una semilla Que es esta que se encuentra acá Que se está vendiendo a 80 Matic Esto lo vamos a poder obtener totalmente gratuito Porque es un porcentaje de Drop Que nos estaría dando Algunos tipos de cultivo ¿Qué tipo de cultivo me refiero? Bueno, si nos vamos a su página oficial Nos vamos a la parte de NFT Y nos vamos a donde dice Set of Evolution Nos explica lo que debemos hacer La semilla, ¿verdad? Set of Evolution Es semilla de evolución Y tiene dos opciones O sea, mejor dicho Tenemos dos opciones Para conseguirla Tenemos que cultivar Ya sea zanahoria Papa, pepino Remolacha Rábano Ajo Cebolla Trigo Tomate Repollo Girasol Sandía Calabaza Maíz De esta forma A nosotros Sembrarlas Debemos esperar un tiempo Para cosecharlas Y tendremos la posibilidad De que nos salga Este ítem Que se encuentra acá Que es la semilla de evolución Las dos opciones Que yo menciono Es que una Podemos venderlas Como ya les mencioné Un precio de 80 En temática Como pueden ver acá O dos Podemos utilizarlas Para hacer crecer Nuestras crías ¿Verdad? O nuestras mascotas Ya que esas mascotas Serán importantes Para cuando abran Las mazmorras Pb Y cuando también Se abra el pbp Entonces tenemos Esas dos opciones Ya cada uno Hace lo que Más le convenga Obviamente Ahora ¿De dónde saqué Esta información? Bueno Si nos vamos A su telegram oficial El 23 de febrero Ellos sacaron Esta información Vamos a copiarla ¿Verdad? Y nos vamos A ir acá A lo que es Un traductor Y nos menciona Juega Sinergy Land Y gana NFT De verdad Cada cultivo Tiene la oportunidad De convertirse En una versión Especial de sí mismo Esta versión Al ser cosechada Dejará caer Una semilla de evolución ¿Qué es una semilla De evolución? No es solo un objeto Es un NFT Y uno de los bienes Más valiosos del juego Esencial para la evolución De las mascotas Opciones con tu semilla De evolución Como les mencioné antes Poseerla Y usarla en el juego Para hacer crecer A tus mascotas O venderla E intercambiarla En el mercado Tú eliges Ganar en Sinergy Land Está activo Con mucho más En el horizonte Permanece atento Entonces esto Nos quiere dejar Entender De que es la punta Del iceberg Y que próximamente Seguramente Se van a traer Muchas más Nuevas noticias Dentro de este gran juego Y acá nos explica Cómo podemos obtenerla Hago un paréntesis Aquí Y me disculpan Lo que pasa es que Tengo un poco de gripe Así que posiblemente Mi respiración No sea normal Por eso les pido disculpas Volviendo acá Nosotros ¿Verdad? No sé quienes hayan jugado Aquí a Albion O si conocen Albion Yo por lo general Lo juego Y uno crea su isla ¿Verdad? Se dirige a un NPC Como tal Y en este caso Debemos comprar Estas semillas Que se encuentran acá Que fue las que mencioné Anteriormente Y debemos sembrarlas ¿Verdad? En nuestro Matero de cultivo Por decirlo así En nuestro espacio de cultivo Debemos esperar Un tiempo determinado Y de esta forma Nos estará saliendo Un O tendremos la posibilidad Mejor dicho De que nos esté saliendo Lo que es la semilla De evolución Que es esta Que se encuentra aquí abajo Vamos a esperar Que se quite Las letras de esas Que son esta Que se encuentra acá Con la flecha Y si nos sale eso Pues ganamos Porque la vamos a poder vender O utilizarla Para nuestras crías Si Más adelante Ellos por acá Lo volvieron a decir El 26 de febrero Me colocaron Lo que es un video corto ¿Verdad? De la semilla Como pueden ver allí ¿Verdad? La está obteniendo La está descosechando Y obtiene Lo que es la semilla Como tal Si Ellos mencionan acá Si Copiamos Y pegamos Nuevamente Mencionan Que la semilla De evolución En FT Se están dejando caer Así Sigue cultivando Entonces Puede ser ¿Verdad? Que estén cayendo Muy constantemente Y nosotros Entonces debemos aprovechar Al máximo Si nosotros nos vamos A su Twitter ¿Verdad? Vemos que tienen 80.400 seguidores Y acá Ellos constantemente Están haciendo Lo que son live Están haciendo Amas Con otros proyectos Y están Este Constantemente Actualizando Todo lo que está pasando Dentro del juego Así que por eso Yo les recomiendo Que Los sigan ¿Verdad? Para estar pendiente De lo que ellos Están avanzando Dentro de lo que Es el juego Como tal Por acá También tenemos Lo que es Su White Paper Que yo siempre Les menciono Que deben leerlo ¿Verdad? Ya que ahí tenemos Toda la información De los proyectos Y lo que quieren Ellos Tras este proyecto Y quienes Están detrás De este proyecto Que es lo Más importante De todo proyecto O haga la redundancia Yo bueno Yo descargué El juego Como pueden ver Acá está El juego Pesa 2.2 GB Sin embargo A mi no me funciona O sea Me da un error Cuando yo le doy Play Me sale un error De un Unreal Engine ¿Verdad? Y no No me deja salir De allí Estuve investigando Cerca de este error Como tal Pero las soluciones Que me dan No me han funcionado Yo por lo que Como les mencioné Yo juego Albion Es casi parecido Las gráficas Son casi que igual Y yo juego normalmente Así que posiblemente Sea o un error De un Unreal Engine Porque el Illuvium También me da Ese mismo error No lo puedo jugar Ni le puedo sacar provecho Por esa razón O Como no tengo Tampoco Tarjeta gráfica Puede ser que Eso influya Allí también Sin embargo Bueno Se los quiero traer Acá a ustedes Para que Todo el que pueda Aprovecharlo Lo pueda hacer Ya que es Este Un Se estaré generando Totalmente gratuito ¿Verdad? Porque simplemente Estaremos cultivando Y teniendo la probabilidad De que nos salga De esa semilla Si nos sale Pues Perfecto Porque nos estaremos Ganando ahí 80 Matix Sin mucho esfuerzo Así que bueno Quería traerles Este video Acá a ustedes Espero que les haya gustado Si os hacía Pueden como un like Suscríbanse al canal Que de esa forma Me ayudan bastante Dejen algún comentario De lo que piensan De este proyecto De Por ejemplo Si tienen algún proyecto En específico Que quiera que traiga Acá al canal Que lo investigue Que lo indague Que puedo hacerlo Y traérselo ¿Verdad? Así que bueno Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal!